Gobierno de Ixtepec y vecinos activan tequios para regenerar colonias. En una acción sin precedentes de participación ciudadana, gobierno y sociedad se unieron a la campaña de tequios que impulsa Félix Serrano Toledo al frente del Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, con el objetivo de atender cada una de las colonias trabajando hombro a hombro con los habitantes. Félix Serrano aseguró que trabajando en unidad con los vecinos avanzó con la limpieza de parques, escuelas, casas de salud, pantiones y calles, rehabilitación de alumbrado público y desasolvedrenajes. Nos parece muy bien porque estaba muy remontado y la verdad a veces no hay unión, la inconformidad de los vecinos, pero gracias a Dios ahorita nos unimos y sí, ya se limpió, ya se hizo la limpieza de lo que es la escuela y el parque. Ya mañana vamos a continuar con la primaria y las laterales de la escuela. Pues le agradecemos al ingeniero Félix Serrano como presidente, que pues nos está apoyando aquí en la colonia y hay muchas cosas que nos está solucionando. Gracias. Se está apoyando ya el parque, se va a apoyar el campo de fútbol para bienestar para los niños y pues aquí ha estado cambiando puertas de los baños, va a arreglar la primaria y eso es muy bueno porque pues ya, ya vemos lámparas, claro, ¿no? Porque esto es lo que hacía falta en la colonia. Gracias.